FM 89.1 Radio Universidad Y hace unos días, la semana pasada más precisamente, el gobierno restringió las exportaciones de carne por 30 días debido al abuso que estaban teniendo los exportadores con respecto al consumo interno de carne que había subido el asado por lo menos en un año un 95% Entonces, para poner un coto a esto, se puso un límite de 30 días de cierre a las exportaciones ¿Qué hizo el campo? Bueno, como no les importa absolutamente nunca nada de nada, hizo un paro, ellos llamaron un paro, es un lookout que no iban a entregar carne por 9 días y por supuesto, como siempre, quienes quedan en el medio, la gente como nosotros la gente que está, la gente de a pie y mucho más aquellos que tienen necesidades básicas no satisfechas, no son la excepción al contrario, son los que más la sufren por eso ahora vamos a hablar con Olga Parras ella es coordinadora de los comedores Piecitos Mojados y Los Vecinitos de kilómetro 36 de Virrey del Pino que justamente por este tire y afloje se quedan sin las provisiones necesarias ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos Mi nombre es Guillermo Toivero y también está Noelia Vanina, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están Guillermo Vanina? Todo bien, gracias a Dios Bueno, es un poquito así, ¿no? En el medio estamos nosotros y ustedes mucho más porque no están recibiendo lo que se necesita como para que el comedor siga funcionando Exactamente, tal como vos lo contaste, lo relataste esa es nuestra situación en este momento Desarrollo Social, la semana pasada, viernes mandó un comunicado avisando que no nos iban a entregar carnes Imaginate que esto para nosotros es un gran, gran problema porque es la comida de tantas presentes, el área de familia nos afecta a todos los comedores de la zona, absolutamente a todos, a todos Claro Aparte de todo lo faltante que ya tenemos, como el aceite el aceite hace más de tres meses que no nos llega así que es imposible seguir adelante, es imposible seguir cocinando Claro ¿Y qué alegan desde Desarrollo Social, Olga? Que lo que vos relataste, que debido a la exportación que no se iba a entregar más, hasta que se resuelva el problema lo que vos relataste, exactamente lo que vos relataste que no nos van a entregar más hasta que no se solucione el problema Así de una nos cortan, no nos dan alternativa a nada a nosotros ¿Y esto le sucede a ustedes solo o a todos los comedores de la zona? A todos, a todos los comedores de la zona Absolutamente a todos los comedores de la zona Bien, ¿y qué determinación pueden tomar con respecto a esto? Y nosotros por el momento, yo, al menos de mi parte nosotros cocinamos de lunes a lunes aproximadamente para 700 personas en los dos comedores Tanto en Pesito Mojado que pertenece al barrio La Palangana del kilómetro 36 y al comedor Los Vecinitos que está acá en el kilómetro 35 donde viene gente de diferentes puntos de La Matanza a buscar la comida Así que por el momento lo que vamos a hacer nosotros como para seguir cocinando y no dejar a la gente sin su plato de comida es tratar de cocinar tres veces por semana lunes, miércoles y viernes y los demás días, los días restantes hacer la copa de leche Bien Como para que todos los días tengan algo para llevarse a su mesa Claro Sí, por lo menos no dejarlos con nada, ¿no? Es así, claro No podemos No podemos porque dejar de cocinar es imposible porque la gente la mayoría de estas familias dependen de este plato de comida Nosotros en este momento tenemos mucha gente en situación de calle Tenemos familias completas en situación de calle Abuelos, abuelas que están dependiendo de esta comida Por eso no podemos dejar de cocinar Tenemos que seguir a como dé lugar Y bueno para que sea parejo para todo para los dos barrios yo decidí cocinar tres veces por semana y bueno los demás días nos arreglaremos con leche, con chocolate con torta frita con lo que podemos Y mucho más ahora con el tema del frío, ¿no? Sí, por supuesto el tema del frío el tema de la pandemia mucha gente está sin laburo la plata no alcanza Acá la gente no compra carne Esto es así en estos barrios que son tan, tan carenciados La gente se ha olvidado de comprar carne No, no compra No, 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 no La carne ha dejado de estar en la canasta familiar Carne de todo tipo Carne de todo tipo Carne de todo tipo, sí Carne de todo tipo Acá lo que la gente está comprando son alitas Eso es lo más común Eso es lo más común que vos podés escuchar que las mamás te dicen que se compraron un kilito de alita o medio kilito de alita para cocinar a la noche Claro Esto es así Esto es así Ya no está más el consumo de carne No se escucha hablar que la gente compra carne Olga, le quiero hacer una pregunta a mi amiga y compañera Noelia Vanina Sí, sí Hola, buenas tardes Bueno Hola, noelia, ¿cómo está? La verdad que es preocupante todo lo que usted plantea obviamente porque la carne se volvió un bien para algunos pocos lamentablemente y hay mucha gente que no puede que no puede consumirla bueno lo que contás vos es muy triste pero además de eso me imagino que hay un montón de otras cosas ¿no? en los barrios ¿no? porque nosotros pensamos bueno el tema el tema contagios ¿cómo está la situación en cuanto al COVID? en cuanto a cómo están cuidadas las personas ¿no? porque obviamente que también me imagino que no sé no sé cómo están con el tema de información en los barrios si 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 toman conciencia de todo esto y además bueno me imagino que ahora que vienen los días fríos como decía Guise recién también el problema de las inundaciones este si sube mucho bueno el frío ¿no? que ya empiezan a faltar ya empiezan no siempre le faltó un montón de también cosas esenciales si por supuesto justamente ayer estuvimos nosotros juntando ropa de abrigo frazadas agua porque acá apenas llueve que hacen abren las compuertas abren las compuertas de cañuela y el agua se viene todo para los barrios y la gente anoche ya tenía el agua adentro ya tenía el agua adentro más el frío más esta pandemia el tema de información acá la gente sabe lo que escucha en la televisión no hay un operativo que salen a a enseñar y a decir cómo se deben de cuidar o cómo que tenemos que hacer nosotros desde nuestro lugar estamos todo el tiempo tratando de explicarle a la gente y de enseñarle la gente cómo lo tiene que hacer pero yo creo que acá no se toma conciencia de eso porque acá nos cansamos nosotros de pedirles por favor a las mamás que no vengan con los chicos a retirar la comida que no vengan los chicos a retirar la comida y las mamás vienen igual vienen con las criaturas a buscar la comida como que no se ha tomado conciencia la gravedad de la situación y en los barrios hay impresionante la cantidad de infectados que hay es impresionante es impresionante la cantidad de gente que está enferma que está contagiada y que que no toma la 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 conciencia porque muchos siguen en las calles ¿entendés? no 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 se toma conciencia acá se ve eso todos los días todos los días no me imagino y además esto de a ver algo que es tan a ver para mí para Guille para a ver algo que es tan sencillo como o tan fácil como tener un barbijo y utilizarlo o ir a algún lugar y comprar un alcohol en gel me imagino que porque esto es un a ver esto es un gasto que ya lo sumamos a nuestras compras mensuales ¿no? que vas a a la a la farmacia supermercado donde sea y compras una botella de alcohol o compras alcohol en gel y lo tenés o tenés que renovar el barbijo porque el barbijo lo hablamos siempre acá en el programa el barbijo no es que tenés uno que lo tenés el año pasado lo tenés que ir renovando porque para que te proteja verdaderamente lo tenés que renovar y no hay una campaña ¿no? que ayude a los barrios a que tengan estas cosas porque obviamente que así como a mí se me hace por ahí más sencillo comprar un barbijo no todo es igual y menos en los barrios me imagino que también es necesario todo eso alcohol en gel alcohol barbijo todo esto que es necesario para afrontar toda esta situación que siempre los barrios son en los que menos se piensa y es en los que más hay que pensar también exactamente yo siempre lo digo a esto estos barrios es como que estamos olvidados nosotros estamos olvidados vos imagínate que en la primera de cambio cuando pasó lo de la lo de la carne te cortan la carne como que no les importa listo no hay carne para ustedes hemos tenido hemos pasado meses sin entrega del pan cuando aumenta la harina los primeros que se quedan sin el pan somos nosotros cuando suben los precios del aceite nos quedamos sin aceite es todo no hay y no les mando y punto es así no nos dan alternativa para ver qué es lo que hacemos bueno en este caso no hay carne manden pollo no sé no hay aceite manden grasa nosotros en este momento estamos comprando de nuestro bolsillo la grasa el aceite o gente que se solidariza con nosotros que nos pueden alcanzar aceite que gracias a Dios yo tengo mucha gente conocida y me pueden alcanzar caja de aceite y por eso seguimos cocinando por la cantidad de gente que se solidariza con nosotros que nos alcanza si no fuera por eso ya no estaríamos cocinando hace rato porque no no se puede no se puede parar la olla para tanta gente con tantos faltantes y les pasa a todos los comedores de la zona absolutamente a todos vos fijate que a nosotros nos llegó a faltar los fideos el arroz hubo meses que no nos mandaban fideos que no nos mandaban arroz así que nuestra situación es crítica y somos lo que estamos tratando de aguantar a la gran mayoría de la población de acá de la matanza somos son los comedores los que están sosteniendo a las familias y no hay consideración con nosotros pero no hay no hay punto se terminó no nos dan una salida como te decía no hay carne manden pollo entonces seguimos nosotros trabajando pero así no se puede no se puede sostener Olga antes de agradecerte este ratito te voy a pedir que repitas por favor los días que van a ser copa de leche y los días que van a ser comedor por favor los lugares nosotros en los dos comedores vamos a trabajar esta semana lunes miércoles y viernes comedor comedor significa tener la comida tener el postre y yo estoy dando siempre un plus a todo porque sé que hace frío y los chicos comen más así que estoy entregando galletitas dulces galletitas saladas frutas todo lo que entra de donación lo estoy entregando porque hace frío y yo sé que los chicos comen más y los martes jueves sábado y domingo estamos entregando copa de leche que es un arroz con leche un flan calentito un leche con chocolate y vamos a empezar a comprar grasa justamente hablábamos con mi equipo hoy de comprar grasa o pedir grasa para empezar a elaborar entonces las familias que se lleven la merienda a las 5 de la tarde la tengan para la noche como una cena es así de esa manera vamos a trabajar hasta que se regularice el tema de la carne Olga te agradecemos muchísimo el contacto y bueno siempre a disposición muchas gracias muchas gracias Olga Parras ella es coordinadora de los comedores Piecitos Mojados y los vecinitos del kilómetro 36 de Virrey del Pino y contando esta situación desesperante desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca la ciudad de La Matanza que se le gustó